¿Va a venir o no va a venir? No, no va a venir. Estamos acá para ver cómo se oxidan los barcos. ¿Qué fue eso? Parece una explosión o un trueno. No, no, no. Bájate y abrime la puerta. ¿No ves el show que está haciendo? Yo no puedo ser menos. Bájate y abrime la puerta. Humillate. Lirio, querido. Ronco, tanto tiempo. ¿Para usted tengo reservadas dos habitaciones? ¿Qué? ¿Dos habitaciones? ¿Qué pasa? ¿Está corto de plata Monterrey? No, es parte del sistema. Están en fase de conocimiento, necesitan interrelacionarse. Elena, ¿me puedo quedar con esto de recuerdo? ¿Así les muestro a mis amigos que tenemos pileta acá? Sí. Gracias. Ahora, es obvio que vamos a dormir a tres, pero ¿cómo nos repartimos? Ay, es muy fácil. Los varones en una, las nenos en otra. No, yo con él no duermo. Hombres en una, mujeres en otra. Está bien, está bien. Hombres en una, nenas, varones. Lo mismo, lo que dijo él. Bueno, ¿y con la ropa cómo hacemos? Porque yo no traje nada. La empresa les provee. También les van a dar elementos de higiene personal. Inclusive afeitadora. ¿Estás tratando de decirme algo? Sí, que te deshagas del hombre lobo. Nos vemos después. Detrás de esa maraña de pelos hay un babyface que te morís. ¿Qué? ¿Mi foto? ¿Te googleé? Para usted es un tal rubié. Ay, yo atiendo. Hola. ¿Quién sos? Rosario. Hola, bombona. ¿Ya se instalaron? Bueno, estamos en eso. Te la hago short. Esta noche voy a dar una fiesta en mi estancia en Fátima. Quiero que estén ahí. Después mi ama de llave los va a llamar para darle bien la dirección. ¿Y a qué se debe la fiesta que estamos festejando? Nada. Es para que me conozcan. Para que yo los conozca a ustedes. 21 horas. Puntualidad, por favor. Ok, bye. Chicos, Diego nos invita a una fiesta en Fátima. ¿Para qué una fiesta? No entiendo. ¿Quién es Fátima? Primero. En Fátima. Ah, en Fátima. Señorita, perdón. Acá le dejo los atuendos que mandó el señor Diego Rubié para que lo utilicen en el evento de esta noche, ¿sí? Que lo disfruten. ¿Qué? ¿Puedo hacer eso? Elvira. Cambiemos las flores desde la entrada. No me gustan. Son hermosas. Me aburrieron. No, lo damos en breve. Y cambialas igual. Y llamaron a los turmes para eventos y decirle que preparan una fiesta en el casco de la estancia para 100 personas. Esta noche. Me voy a meditar arriba. Decir a Américo que me preparan... Américo no está. ¿Cómo que no está? No. Me dijo que se iba a dar una vuelta y le dije que no. No. Me sacó plata de la billetera otra vez. Yo ya no sé qué hacer con este hombre. Monterrey está armando un escuadrón justiciero. Los únicos. Pero Monterrey no está en Paraguay. Volvió. Ahí armó uno de esos grupos comandos. Desbarató todo el contrabando de la vitamina C. 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 ¿Y? Y si nos podrían venir encima, ¿tenemos que hacer algo? No. Yo con vos no trabajo. Mi modus operandi es absolutamente diferente al tuyo, Libio. Digamos que lo único que coincidimos es en que no estamos en nada de acuerdo. ¿Y en asegurar la rentabilidad del negocio, en eso podemos estar de acuerdo? Ronco. Nuestras habilidades son exclusivamente nuestras y nosotros podíamos haber estado en el grupo de los únicos, pero no estamos de este lado. No. Vos podrías estar del otro lado. Con esa loca habilidad que tenés de la transformación. A mí no me quedó otra, Libio. Libio, yo tenía el pelo lacio. Sufrí mucho. Tenemos que desarmarlo antes de que sea tarde. Si se arma ahora va a ser muy difícil. Ni vos ni yo podemos hacer esto solos. Tenemos que unirnos en esto, por favor.